ahora vamos a ver el poire matinales en un bote de 30 mililitros a un 10% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es una versión del morning pib de sting cloud y según el fabricante es una mezcla de pues de pera fresca con un toque de coco y un toque de vainilla el fabricante recomienda entre un 15 y un 20 por ciento de aroma y lo tengo aquí pues vamos a vapearle yo lo que más noto en esta loma es lo que es la pera y el coco la pere del coco sobre todo sobresale un poquito más la pera que el sabor del coco y lo que es la vainilla se nota pero muy muy baja no casi no se nota y es un aroma que es bastante dulzón un aroma que puede llegar a empalagar o sea no es para estar vapeando todo el día y la verdad que está bueno está bastante bueno pero lo que digo es bastante dulzón y tiene un toque de frescor pero un toque muy muy sutil no no se nota casi